Gato, me dicen gato, yo te tiro un dato Con honra compro barato, aunque me dure un rato Soy tra traviesa, mientras más me critican Más me trepo en la mesa, lo que digan de mí no me pesa No, no me pesa, mírala como muestra la piel Ya terminó con aquel y ahora él, ahora te explico, lo vas a entender Que lo que hago es para mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Que todo lo que tengo es para mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Déjame tranquila, ser feliz, 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 feliz Que todo lo que hago es para mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo para mí, todo para mí, eh Todo para mí, todo para mí No me busques que tú estás atrás y yo te...